Tienes tus escúchis en una caja como esta, pues hoy te voy a enseñar a hacer un organizador como este. Los materiales son un palo de madera, dos cartones en rollo y papel dorado. Pintamos el palo de color blanco y borramos el cartón con el papel dorado. Con un cúter hacemos un hueco para poder pasar el palo. En el primero hacemos un hueco, uno arriba y otro abajo. En el segundo solo hacemos uno en la parte de abajo. Porramos una caja y hacemos un hueco para poner el palo. Y entonces lo reforzamos en silicón caliente para que se estén. Y así queda nuestro organizador ya quema con nuestros escúchis en esta zona. Espero que les haya gustado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!